establece beneficios a veteranos de Malvina, algunos beneficios que ya existían, digamos los estamos ampliando, tiene que ver con algunas exenciones, por ejemplo en el costo de la licencia de conducir, en el pago del estacionamiento medido, pero y lo más importante tiene que ver con la ayuda, con solventar los gastos de algunos de ellos en una situación tan trágica como la que es el fallecimiento. Algunos de ellos hemos tenido lamentablemente por boca de ellos la información de que muchas veces tienen que hacer una colecta entre ellos para solventar estos gastos, que tienen que comprar ellos una bandera para rendirles los honores y la verdad que yo considero que esto como argentinos no lo podemos permitir. Por ejemplo establece los días de luto y por ejemplo también que para mí es lo más importante, digamos la compra de la bandera y rendirles los honores en caso de fallecimiento. Yo como lo dije ya pasaron 40 años y nosotros solo podemos imaginar lo que ellos vivieron, no podemos sentir de verdad la mezcla de sentimientos enormes que han tenido, el gran patriotismo, el enfrentarse de esta manera de poner a disposición la vida por defender la soberanía argentina. Y todo lo que podamos hacer por ello yo siento que es poco.